La Vía del Coronario es esta calle, es una de las más famosas de Roma, mide más o menos medio kilómetro de largo y como es una de las pocas, que siendo larga, además es recta, cuando surgió en la Edad Media se le llamó Vía Recta, precisamente por ser una de las muy pocas calles rectas en la Roma del Medioevo. Antes de continuar con esta historia te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en Facebook, en Instagram y en X, siempre como las historias de Adelina. Seguimos aquí en la vía o calle de Icoronari, pues bien, aquí había un teatro, aquí está la iglesia de San Salvador de los Laureles, donde tienen expuesta una espina de la corona con que crucificaron a Jesús como reliquia. El nombre de la calle se debe a que antiguamente aquí vendían objetos sagrados, en especial las coronas de los rosarios, que las vendían a los peregrinos que pasaban por esta calle para ir a la Basílica de San Pedro. Yo precisamente vengo de allá y cogí esta vía. Poco a poco los vendedores que eran ambulantes fueron estableciendo aquí sus tiendas. Al principio del siglo XVI esta calle y sus alrededores se convirtieron en el sitio de trabajo preferido de las mujeres que practicaban el oficio más antiguo de la humanidad. Pero hay que aclarar que aquí, en este sitio, solamente estaban las meretrices que eran más costosas. Y entre ellas había dos famosas cuyos nombres han llegado hasta nosotros. Eran las célebres Imperia y Fiametta. Durante la Edad Media esta vía se dividió en dos. En la primera parte se le llamaba la Talabartería o Escorticlaria porque aquí había muchos vendedores de cuero. Y la segunda parte era conocida como la imagen del puente por un edículo que había allá atrás que fue construido en 1523 por Antonio de Asangalo el Joven, que fue ordenado por un famoso cardenal de la época. ¿Y saben quién fue Asangalo? Nada menos que uno de los diseñadores del sistema defensivo con el que después los españoles construyeron y fortificaron todas las plazas fuertes de las Indias. Pues bien, un edículo es una construcción diminuta, una especie de santuario o templo, pero muy pequeñito. O sea, como del tamaño de un ser humano. No medía más de dos metros. Hasta los años 60 del siglo XX, aquí se vendían objetos de segunda mano. Pero poco a poco, todas estas tiendas se fueron transformando en los más prestigiosos anticuarios o tiendas de antigüedades de Roma. Pero como todo cambia y se transforma, últimamente cada vez hay menos anticuarios y lo que más predomina son tiendas de misceláneas, de ropa, de baratijas. Aunque también hay pequeños bares muy ricos y algunos restaurantes. Entre ellos uno que es especialmente para locales que es riquísimo. Me lo recomendó una amiga de Colombia. Cuando regrese a Cartagena me voy a tener que poner a dieta porque lo único malo de Roma es que aquí se come demasiado rico. Bueno amigos, hasta aquí esta sencilla crónica sobre la historia de esta calle o la vía dei Coronari. ¿Ustedes creen que yo iba a comenzar por Piazza Navona o Piazza España? No señor. Allá también vamos a ir y les voy a contar la historia de esas plazas. Pero vamos poco a poco descubriendo esta maravillosa ciudad, Roma, la ciudad eterna. Una ciudad que es francamente bellísima. Nos encantaría conocer tu opinión sobre estos videos abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Uno desde otra plaza, pero de Nueva York. Y otro sobre el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Que también lo hicimos desde allá. ¡Río de Janeiro! ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!